Deja que me olvide de tus besos, espero que me olvide de tus pies Y déjame tu aroma aquí en mi cuarto, déjame que tire tu retrato Tu recuerdo un día lo borraré, déjame que olvide tus mentiras, déjame olvidar que fuiste el líder Deja que te deseas feliz, al rique en tu boca llevas el sabor a mí Mi corazón te olvidará, mi pobre idiota porque tú no engañarás como el que hay Málate con todos tus mentiras, déjame tu amigo en un papel Tu recuerdo un día lo borraré, déjame que te deseas feliz, al rique en tu boca llevas el sabor a mí Mi corazón te olvidará, mi pobre idiota porque tú no engañarás como el que hay Málate con todos tus mentiras, déjame que te deseas feliz, al rique en tu boca llevas el sabor a mí Málate con todos tus mentiras, déjame que te deseas feliz, al rique en tu boca llevas el sabor a mí Málate con todos tus mentiras, déjame que te deseas feliz, al rique en tu boca llevas el sabor a mí Málate con todos tus mentiras, déjame que te deseas feliz, al rique en tu boca llevas el sabor a mí Málate con todos tus mentiras, déjame que te deseas feliz, al rique en tu boca llevas el sabor a mí Yo quiero decir, pero si no te queres creer, que 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 si no te queres cre ¡Suscríbete al canal!